En un operativo que se desarrolló conjuntamente con la Policía Judicial, el Comité Interinstitucional de Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres y Corpo Cesar, en el corregimiento del Jabo, fue rescatado un importante número de individuos de fauna silvestre que eran mantenidos como mascotas y fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, CAF, para su cuidado, protección y recuperación. En el operativo se lograron rescatar 10 guacamayas que se encontraban enjauladas, 6 tortugas y un mono cari blanco, este último atado con cadenas a un árbol. A pesar del cautiverio, los animales se encontraron en buenas condiciones físicas y sin evidencias de desnutrición. En el Centro de Atención y Valoración de Fauna y Flora Silvestre, CAF, este año se han recibido por incautación, rescate, atropellamiento, maltrato, entrega voluntaria, hallazgos, entre otras situaciones en las que estas especies silvestres se ponen en riesgo. 869 individuos que han sido atendidos por expertos profesionales que los someten a un proceso de rehabilitación para posteriormente, una vez estén listos, ser liberados. El director de Corpo Cesar, John Valle Cuello, llamó la atención de la comunidad para que tomen conciencia de que estas especies silvestres deben vivir en su hábitat natural porque cumplen un importante rol en el equilibrio del medio ambiente. Afirmó que seguirán luchando contra el tráfico, tenencia, comercialización y consumo de fauna silvestre. Asegura que no podemos seguir manteniendo a estos animales como mascotas. Ellos nacieron para ser libres, conviviendo en la naturaleza, para que puedan movilizarse, alimentarse y reproducirse, evitando su extinción, manifestó el director de la corporación.